Música Que bien la hiciste, doble parrilla, arriba y abajo Y con dos chimeneas, el mejor tiraje Frigobar anexado, el matrimonio como viene Más enamorado que nunca Nah, pues yo te hablo del chor y el amor, si, ese es el matrimonio Con los préstamos personales UBA del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien Banco Ciudad, te quiero ver crecer La oferta corresponde a la cartera de consumo sujeto De evaluación crediticia, consulta detalles del producto en mancocidad.com.ar Jamón crudo con hueso Cabaña Argentina El regalo corporativo ideal para agasajar y premiar A sus colaboradores y clientes estratégicos Jamón crudo con hueso de 8 kilos Jamonero de madera y acero inoxidable Cuchillo feteador de diseño exclusivo Delantal ecológico y una caja diseñada Para contener además dos botellas El regalo Sibarita por excelencia de Cabaña Argentina Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Seguir conectados nos conviene más que nunca Contratá el combo único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo llamando al 0800-888-1010 Unimos Arnet y personal para que ahorres mucho más Internet adentro Internet afuera Arnet y personal Promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en arnet.com.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Pechín, ingeniería y construcción Cada misión cumplida es un nuevo comienzo En Banco Macro queremos estar con vos Proyectemos, construyamos y progresemos juntos Macro, tu banco cerca, siempre Ford anuncia la incorporación de tecnologías Usualmente reservadas para las versiones tope de gama A sus catálogos SE y SE Plus De esta manera, Ford continúa profundizando la democratización de las tecnologías Que marca el lanzamiento del nuevo Focus a sus catálogos de entrada ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil, vida para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas, los 365 días del año Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5-217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed, más de 30 años generando sonrisas Él es Lucas y nos quiere contar algo Como todo encuentro, él tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé Es algo maravilloso, digo Porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas Y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso Adoptar es volverlo parte de tu vida Y volverte parte de la suya Adoptar es todo Conocer el nuevo proceso de adopción Entrando a buenosaires.gov.ar Barra adopción Vamos Buenos Aires Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más Vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Te pasas horas preparando el mejor asado Y tu familia se lo termina en 20 minutos Pero vos sabés que en ese aplauso final Hay mucho más que un aplauso Estar bien es lo primero Galeno SS Salud Órgano de Control 0800-222-Salud Web SSSalud.gov.ar La educación Es el eje principal de las acciones De Responsabilidad Social Corporativa De Santander Río A través de su programa Universidades El Banco Apoya a la educación superior pública y privada Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consultenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes Acá estamos en Polémica del Business Edición número 159 Del día 6 de noviembre del año 2017 Hoy estamos en el programa de Claudio de Estefano Claudito está por Chile Haciendo tareas muy importantes Acá estamos con el señor Willy Nervi Gracias, Willy, por estar conmigo en esta tarde Un abrazo, Claudio. Buenas tardes Les habla Claudio Querutini En la producción está el señor Martín de Estefano A ver, pará, vamos por unos acuerdos Va y compra una Levité naranja ¿Eso es producción? Bueno, por suerte la paga él Dejémoslo Dejémoslo Eso no es producción No es producción ¿Eso sabe lo que se llama? Calditeo ¿Vos te acordás de las buenas épocas Que acá había comida Que teníamos bebida Champagne Champagne No, no se puede creer No se puede Hemos caído Deberíamos Hemos caído en decadencia Acá el operador nos está diciendo ¿Por qué no volvemos? Es él el que nos está diciendo En dos meses No la voz de nuestra conciencia En dos meses Creo que vuelve Tres meses ¿Tres meses? Sí, sí Volvemos ¿Tanto hay que esperar? Sí, bueno Nada es fácil de este mundo El operador es Gerardo Subirana Quien nos Habla los micrófonos Y se pone Colorado Y se pone Colorado de vergüenza Ante su mención O vos decís por la remera Claro, claro Perdón Era el de tu rosa Perdón, perdón Claro Bueno, una tarde Bastante cargada De noticias políticas Como dijimos Durante En otras jornadas Mucho tema judicial Con todos hablando De la sentencia Luis Delía La verdad que Cuatro años de cárcel Ocho años para no cumplir Cargos públicos Delía Muy inteligentemente La verdad que es muy inteligente Para que nadie se dé cuenta De su astucia Nos dice que una causa iniciada Hace 14 años Es culpa de Mauricio Macri Presidente de la Nación Claro Antes de que fuera jefe de gobierno Mauricio Macri creo Ya pensó una causa judicial En contra de Delía Para meterlo preso Cuando él anunciara El programa de ajuste De su gobierno presidencial En realidad lo dice Porque la comisaría Que fue tomada Era en la boca Y en esa época Macri era presidente de Boca Claro Pero hay algo que no puede Que parece que Que fuera normal Y él dice Está justificada la toma Y sí Dijo Porque había tres personas Que vendían droga Y mataron a un amigo mío Y dijo que lo haría de vuelta Claro Entonces No tiene que tener 14 Tiene que tener 70 años De cárcel Porque Una persona que no se Arrepiente de su delito Debería tener Una culpa superior Ahora pongamos Por otro lado Que es el único Que pone la cara Sí Bueno Bueno El moreno Es cara dura Sí Pero hay una cosa Que aprendí Del peronismo Que son Está El núcleo duro peronista Está La estructura peronista Y está en los satélites Que revuelan Viste como Júpiter Júpiter tiene como 12 satélites de luna Pero después tiene como 34 lunitas chiquititas Más pequeñas Que son Asteroides capturados Por la fuerza gravitatoria De Saturno O de Júpiter Esos son los de Lía Que nunca fueron peronistas Pulularon por ahí Nacieron del fenómeno Poquetero Y de pronto Se metieron en el kirchnerismo Y quieren que el peronismo Está a sus pies No solo eso Sino que hagan lo que Él quiere Como si él fuera Parte fundante Del núcleo duro peronista Y esto es lo que Va a ser interesante Vos piensan Moreno es lo mismo Sí Moreno es lo mismo Son todos estos Esperpentos Que lo que hacen Es unirse a un peronismo Más o menos poderoso Que tiene la capacidad De llegar al poder Y de manejar caja Son esperpentos Fanáticos Con lo cual Yo no sé Si el fanatismo Parte de su Son fanatismos Momentarios Porque en realidad También por ejemplo Él pasó de su Fanatismo kirchnerista A convertirse En un fanatismo Pro iraní Cuando en los años Previos Ni mencionó El tema Nunca Ahora cuando se Acercó la gente Del gobierno palestino A él Y a Esteche Él estableció Una relación Con Esteche Que nunca antes Había tenido Es un tema Para charlar Acá hubo un Embajador No oficial Porque Argentina En ese momento No había reconocido Al Estado palestino Después sí lo reconoció Que Tenía un espacio En crónica Televisión Una hora En el día Sábado Shabbat Para putear a los judíos Una hora Para decir Los miserables Que eran los judíos Una cosa Insoliticia Pero como nadie Veía crónica A la mañana Y el tipo A nadie le importaba Pero esa persona Hizo muy buenas migas Y conformó Este grupejo Este grupo De esperpentos Que se terminaron Uniendo Bajo la plata De Irán El otro día En el programa De radio Que tiene Defendió Vementemente A Amado Vudú Formaron un partido Político Que después Los echaron Y formaron otro Partido político Juntos Y el Miles No El Miles fue el primero El Miles fue el primero De él Después formó uno Donde estaban Esteche Vudú El ex vicegobernador De la provincia De Buenos Aires Que fue el titular Del Del confer Mariotto Gabriel Mariotto Gabriel Mariotto Hinchado de Banff Y él Que hay una famosa foto De los cinco juntos Duró En la Plaza de Mayo Con los pies en la pileta Exacto En la fuente Y duró Menos de dos meses Que se dividieron Él se fue con Esteche Vudú quedó con Con este chico Con Mariotto El otro no me acuerdo Quién era Vuelvo a decir Y en un momento Mariotto Volvió al kirchnerismo Y Vudú Se fue con 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 Delia Mientras tanto Esteche Quedó ahí bollando Formando no parte De eso Mirá que lástima Haberlo sabido Por haberlo votado Esta muchacha Con B larga 0,1% De los votos Tuvo el día de hoy No sé que señas Me está haciendo Mi querido amigo Ajá Ah Ah Otra vez ¿Tancoría? ¿Quién es? Fernando Meite ¿Dónde estás? No, no, no Yo no autoricé Esta nota Una persona Que me Me planta Para no decir Me caga Porque ya es feo Que si caga En dos programas Dos Dos programas Es demasiado Señor de Willy Nervi Lo dejo a usted Hablando con ese Individuo Fernando Me preocupan mucho Los rollos de papel higiénico Que se ven atrás ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Ah No Perdón Es la parte de mi oficina Ya está Ahí se cerró Esto es política ¿Verdad? Esto es ciencia Hay un uso intensivo Del papel higiénico En tu casa Por lo que estamos viendo No te das una idea Es el bien Que más se usa Es impresionante Tenemos tapa Tenemos tapa ¿Qué haces Fer? ¿Cómo andás? ¿Qué te pasa hoy Que no anduviste Por estos pagos? No, mira Se me complicó La mañana Primero Porque me equivoqué De día Para ir a Consulmed La verdad fue esa Ahora la culpa es nuestra Te diste cuenta No, no O sea Nunca me va a pasar Que voy al dentista Y era otro día Se ve que el jet lag Viene con retraso Eso por un lado Y en segundo término Te digo Es muy difícil Explicarle a gente de afuera Sobre todo gente oriental Que es todo lo que está pasando En la República Argentina Con respecto Al tema de petróleo y gas Te digo sinceramente Es muy difícil Es muy, muy, muy difícil Porque las cosas cambian Todos los días Lo que se dice Un viernes El mismo viernes a la noche Sale un decreto Corrigiéndolo Y los tipos Y los tipos no entienden Para dónde salir En serio Es muy, muy complicado Muy complicado Bueno, contanos Qué noticias tenés Ya que Chiaru no quiere hablar con vos En este momento Estoy reemplazándolo Sí Bueno, mira La primera noticia Es que finalmente Hoy En el ámbito De algo que se llama La resolución 46 Que vos ya me habrás Escuchado hablar Willy Que es una resolución Que por un lado Relamenta Cómo se van a distribuir Los incentivos A la producción De gas natural No convencional A partir de enero Del año 2018 Ya el primer Ya hay una empresa Adjudicada Para recibir Este subsidio Que es obviamente Este petróleo Que anunció Una inversión De 2.300 millones De dólares Era lógico Que esta gente Iban a ser Los primeros A recibir Pero Todavía no está Bien claro Qué tipo de proyectos Son Los que van a recibir Este beneficio Y cuáles no Y si según Si según Lo que se deslizó Porque El problema acá Es que no hay Ninguna comunicación Oficial Sino que son todos Rumores Que te sacan A través Del Ministerio De Energía No tienen sustento En ninguna base Legal Para decirlo De alguna manera Entonces No hay una resolución No hay una nota declaratoria No hay nada Entonces vos Estás suponiendo Todo Todos los que estamos En el sector Nos las pasamos Suponiendo Todo el tiempo Si se supone Que los Incentivos Van a ser Como está planteando Hoy el Ministerio De energía La inversión La inversión En gas natural En lugar de Aumentar En el primer semestre Del año 2018 Va a bajar Porque no tiene sentido No tiene sentido Meterte en una inversión Que para cuando vos La hagas La monetices Este Este casi a precio De mercado ¿Entendés? Digamos Lo que la gente Tiene que entender Es que vos acá Estás dando Incentivos de precios A proyectos Que tienen que durar Por lo menos Diez años Y que los primeros Dos años Que son los más importantes Son proyectos En los cuales Vos no cobras nada Estás poniendo plata Poniendo plata Poniendo plata Poniendo plata Y cuando vos haces Una inversión Por ejemplo Para tu Para tu negocio Vos primero pones plata Y después la cobras Si yo te aseguro Un precio Ese precio Que te aseguro Recién empezás A cobrar A dos años Ese precio A dos años Es un dólar Menos De lo que estás Cobrando en este momento Por lo cual Te genera un problema Muy grande Y no tenés Cómo justificar Futuras inversiones A tus casas matrices ¿Viste? Ese es el principal Problema que tenés Hoy en día O sea que Lo que me estás comentando Es un poco más O más o menos Lo mismo Lo que le está pasando Al resto de los empresarios De otros sectores Donde Al analizar La propuesta del gobierno Tanto en reforma laboral Reforma impositiva Etcétera Etcétera Hay una negociación Terrible 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 Entre Los empresarios Gobiernos Cámaras Y sindicatos Porque No Son muy buenos Los proyectos En el discurso Que estos tipos Quieren hacer Pero son muy difíciles De poner El entendimiento Todos juntos ¿Me entendés? Solo porque Alaba mi ego Que me viene bárbaro Y voy a Voy a aportar Algo A ese señor Al señor del BTU Que tiene Higiénico detrás Que Que la verdad Es Que hay mucho Negociándose en la mesa Y nadie entra A ninguna negociación Con cara de alegría Y simpatía En este tipo de cosas Tenés que entrar Con cara de Y nadie se va Y nadie se va Claro Aparte Perdón Un bichito de miga Contándote Preguntándote Que tal Como anda tu señora ¿Sabés cuál es El mayor problema? Nosotros Yo estoy en varias cámaras En una de las que estoy Soy secretario Que está vinculada Con Con Empresas de odontología Uno de los puntos De la reforma laboral Que nos puede ayudar mucho Está vinculado Con el tema De las relaciones profesionales Con los profesionales Autónomos Etcétera Etcétera Cuando Damos a analizar El proyecto de reforma laboral A nuestros asesores En el caso de la cámara Puntualmente Es mi abogado También Pero que también Se ha hecho A través de abogados De las demás compañías Hay cinco abogados Hay cinco Este Interpretaciones diferentes Bien Fernando Te voy a pedir Un poquitito ¿Me esperás? Un poquitito Que tengo con nosotros A alguien Que nos pueda ayudar Mucho más Seguimos conectados Creo que en unas Dos o tres horas Te dejo hablar de vuelta Al aire Pero no es mala onda Todo de amigo Che Buena onda No te duermes Pero tengo a César Roberto Litvin Abogado tributarista Ayer lo tuve Sin saco y sin corbata Y la verdad Que impactó tanto La nota Y creo que tengo Una combinación perfecta Tengo al hombre Que más sabe De tema tributario Pero también Tengo por delante Un empresario Que pueda hacerle Las mejores preguntas Que uno que es periodista Doctor Litvin ¿Cómo le va? Claudio Charrutini Lo saludo ¿Cómo está usted? ¿Qué tal Claudio? Una sola aclaración No soy abogado Soy contador Ah, bueno, bueno, bueno Perfecto Le agradezco muchísimo Tengo la aclaración ¿Qué tal César? ¿Cómo le va? Encantado ¿Qué tal? Un gusto Encantado Lo mismo digo Digamos desde el punto De vista empresario Seguramente todos Plantean lo mismo ¿No? Siempre el tema De la excesiva Presión tributaria Del tema Del tema de no poder Canalizar a través De ciertas ventajas El hecho de las inversiones Que estamos haciendo Los empresarios locales Porque en definitiva Siempre acá Algunas Voluntades Hablando de miles De millones De dólares De inversión Cientos de millones De euros Etcétera Etcétera Y los Pequeños y medianos Empresarios Que somos la gran mayoría Que somos la gran fuente De trabajo De este país Estamos siempre Haciendo inversiones Porque si no Nos sobrevivimos En este medio Argentino Tan complejo Y no encontramos Esta es una apreciación 100% personal Pero no encontramos Un aliciente En el sentido De decir Nosotros vivimos Haciendo inversiones Fenómeno Y tenemos Dos grandes problemas Uno de ellos Vinculado con el tema De la burocracia Que tiene este No solo este gobierno Este país Este estado Argentina Donde Queremos hacer inversiones Yo tengo casos Muy puntuales En varias de las empresas En las cuales soy directivo Y que nos encontramos Con una burocracia En algún momento Desde el punto de vista De la ciudad de Buenos Aires O de la nación también Como para decir Queremos hacer inversiones Tenemos necesidad De hacer inversiones Porque las inversiones Están aparejadas Puesto de trabajo Plata que generamos Generamos Pago de impuestos Porque todo este nivel De inversiones Que se hacen siempre Por absolutamente Blanca Porque no hay otra Forma de hacerlo Y nos encontramos Con que Desde el estado Que es el que Definitivamente El que definitiva Genera este tipo De beneficios Que puede generar Que puede crear No encontramos Una No sé si una voluntad Voluntad puede ser Que haya Pero no encontramos Nunca un aliciente Para hacerlo O sea Seguimos Bueno ¿Te puedo empezar A responder? Sí, por supuesto Perdón Yo me extendí demasiado No, no Está bien Desde lo macro Quiero decirte lo siguiente Este paquete De impuestos Tiene una baja De la presión fiscal De un 0,3 anual Para llegar en 5 años Al 1,5% Del PDI O sea Esta propuesta Reforma tributaria Tiende a la baja De la presión Porque el gobierno Tiene asumido Que tiene que bajar La presión fiscal En segundo lugar Si vos tenés Una empresa Una sociedad La baja de impuestos Va a ser objetiva Y real Porque La alícuota De impuestos Que hoy vos pagás El 35% Granualmente Se va a ir reduciendo Hasta llegar Al 25% Y justamente Si Tu Tu Ley motivo Es reinvertir Las utilidades Para generar Más trabajo Más inversión Etcétera Justamente Vos vas a gozar En los próximos años De una alícuota En lugar de pagar El 35% De impuestos A las ganancias Vas a pagar El 25% De impuestos A las ganancias En tercer lugar Un problema Que tiene Todo el mundo Empresarial Es el empleo informal El empleo informal Trae Un problema De riesgo Es decir Aquel que tiene Empleados en negro Está expuesto A una extorsión Está expuesto Al riesgo Que lo detecten Y Este Y por el otro lado El que El que no está El que no tiene Empleo no registrado El que tiene Todos sus empleos Negros En blanco Digo Lo que tiene Es un problema De competencia Desleal Respecto Del competidor Que lo tiene Bueno Acá Más allá Del blanqueo laboral Se propone Un mínimo No imponible Para los aportes Patronales Para reducir Un poco Ese costo Ese costo De impuestos Al trabajo Que existe En la Argentina Que es muy alto Con relación A los países Vecinos Y en el mundo Por otra parte Este gobierno Está tratando De convencer A las provincias Que deben bajar El peor impuesto Que hay En la Argentina Que se llama Ingreso bruto Que vos lo debés Padecer Porque es un impuesto Que viene Metido en el costo De todos los productos Que vos Comprás Y que cuando vos Vendés también Tenés que cobrar Ingreso bruto Gane o pierda plata Porque es sobre Los ingresos No sobre la utilidad Exactamente Y básicamente Ese impuesto Es un impuesto Que hay que reducirlo En una primera etapa Y eliminarlo En una mediana etapa No se puede eliminar De golpe Porque estamos En una situación Donde las provincias Para algunas Representan El 70% De sus ingresos Entonces Yo diría Que Más allá De lo que afecta A las economías Regionales De Mendoza De San Juan Etcétera Que se está Reviendo ese tema Deberías Estar Bastante Esperanzado Con este Proyecto Reforma Que se va a ir Mejorando Levemente La performance De los impuestos Porque A diferencia De otras reformas Donde Cada vez Que haya habido Una reforma Aumentaron Los impuestos Acá La tendencia Es hacia La baja Y hacia tener Un sistema Tributario Un poco Más Equitativo Así que Yo diría Hay un aspecto Más importante También Si no haces Inversiones Un grave Problema Con Las inversiones Que tienen Ciclos Económicos Grandes Elevados Es que Uno Esas inversiones Tienen contenido Un IVA Y ese IVA Hasta que no Generen ingresos Esas inversiones Queda Inmovilizado Ese IVA Inmovilizado Financieramente Es una gran Pérdida Bueno Acá se Establece En el proyecto De ley Que aquellas Inversiones Que Teneran Un saldo A favor De IVA Durante Más de Seis meses El Estado La FIF Te va A dar un cheque Devolviendo El IVA De ese saldo A favor Cosa que Es inédito Y está bueno Esto Así que Digo Yo soy Bastante optimista Con esta Reforma Más allá De los aspectos Que no me gustan Como La parte De impuestos Internos Correcto Yo tal vez Me expresé mal Yo soy Un positivista Hace 31 años Que soy empresario En este país Con lo que te imaginas Todos los gobiernos Que he pasado Después de los militares Todos Tenemos la piel curtida Tenemos la piel curtida Nos ha ido en general Bien con cada uno De esos gobiernos Más allá de los símbolos Y los espacios políticos Pero el problema puntual Es que uno está medio Descreído En función De los resultados finales Y acá te agrego Un tema Pero aclaro Que he votado A esta gente Y estoy totalmente A favor De este tipo De mejoras Yo no estoy hablando De temas políticos Sino de un enfoque Exclusivamente técnico No, sin duda Sin duda Yo te lo digo Desde el punto de vista político Por eso te quería esclarecer Que desde los técnicos Y también Lo digo con total objetividad No he participado En la redacción De este proyecto Ni nada por el estilo No he sido consultado O sea Lo digo Desde mi espacio De asesor tributario Este Y La verdad Que después De tantos años Del ejercicio profesional Es un proyecto De reforma Que me deja Bastante satisfecho En términos generales Obviamente Que hay cuestiones Que uno Por ahí Lo podría mejorar Un poco más Pero Digo Es una esperanza De una tendencia A la baja De la presión fiscal Don César Litvin Le pido unos minutitos Tengo que ir a La media hora De programa Ah, sigo, sigo Ah, bueno Me estaban diciendo El teloproductor Y el operador Vamos a hacer preguntas Cortas Con respuestas cortas Yo me tengo que ir A una reunión Así que te pido Por favor De liberarme Porque Listo, entonces Doctor Con todo gusto Claudio Te he atendido Porque Tenemos muy buena relación Y muy buena onda Pero estoy Llegando tarde A un evento Doctor César Roberto Litvin Le agradezco infinitamente Por haber estado con nosotros Aquí en Polémica En el Business En el programa De Don Claudio De Estefano Espectacular Y les agradezco mucho Que me hayan llamado Gracias Doc Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Junto con AUSA Autopistas Urbanas Estamos transformando La ciudad Para que cada día Podamos movernos mejor Construyendo obras Como el viaducto De las líneas San Martín y Mitre Elevaremos las vías Del tren Eliminando barreras Y generando nuevos cruces Para movernos más rápido Y seguros Y así lograr una ciudad Más conectada Sigamos avanzando juntos Ministerio de Transporte De la Nación Buenos Aires Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate Con nosotros Contestador 5 254 23 53 Seguir conectados Nos conviene más que nunca Contratá el Combo Único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas Desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo llamando Al 0800 888 1010 Unimos Arnet y Personal Para que ahorres mucho más Internet adentro Internet afuera Arnet y Personal Promoción valida Hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en Arnet.com.ar Seguimos aquí en Ecomedios En el 1220 AM Estamos en el programa número 159 De este programa que es Se llama Polémica en el Vídeo Y es el programa de Claudio de Estefano Hoy en Chile Hoy en Chile Hoy en Chile Hoy en Chile caballero Decime la verdad Willy ¿No te gustaría ir a la Feria Masticar? Me encantaría Bueno pero no podemos participar De este sorteo De dos pares de entradas Para la Feria Masticar Entren a nuestro Twitter Arroba Polémic Business Bucines Con doble S Final Para saber cómo participar Ahí les está diciendo Meiter Estás haciendo señas Vos pertenecés a este programa Y hoy estás en penitencia Perteneciendo a este programa Con lo cual Hay dos causas Por las cuales no podés participar ¿Eh? Y no quiero que mastiques Qué maravilla Llegás con un poquito Llegás con un poquito De delay Fernando Vamos a A lo nuestro Ayer ya hablamos bastante En el programa Ya saben entonces Si quieren participar Dos paquetes Dos pares de entradas Para la Feria Masticar Entren en nuestro Twitter Arroba Polémic Business Para saber cómo participar Ayer analizamos bastante El paquete La verdad que Fueron malos los análisis Que vi en los medios Porque fueron perspectivas Muy malas Muy chiquitas O sea Qué medidas hay Qué impacto pueden tener Y no hay que Hay que verlo Desde el punto de vista General Esto no es Este Un Un solo tema Litvin nos estaba hablando Recién de la reforma fiscal La reforma fiscal Tiene Más de 150 páginas Y siguen redactando Yo por lo menos He llegado a ver Cuatro Documentos Sobre esto O sea Hay mucho escrito Y se está escribiendo Mucho más Y se va a negociar Mucho más Pero además va a entrar En diputados Y lo van a cambiar Va a entrar en el Senado O al revés Y lo van a cambiar Después Va a salir un texto Que se va Lo va a tomar El Poder Ejecutivo Lo va a reglamentar Y va a poner lo que quiera Y sobre esa reglamentación Va a agarrar a la AFIP Que a su vez Hace lo que quiere Con las distintas Modificaciones Con lo cual Ahora lo único Que podemos ver Son algunos rasgos generales No quedarnos En el hilado fino Para equivocarnos Resultado final De esta reforma Como salga Más impuestos Sin duda Más carga impositiva Hoy Menos a futuro Aumenta obviamente Como dijimos La base imponible Más gente Va a pagar Más impuestos Va a caer El poder Adquisitivo De los jubilados El poder De compra De los jubilados Lo que es Una verdadera Locura Porque estaban Comenzando A ganar la inflación Con la actual Polinómica A ver Estamos hablando De sacarle A los jubilados En 5 años 100 mil millones De pesos En el bolsillo De poder De compra Es uno de los sectores Más vulnerables Que se los Empuja Al borde Del precipicio Estúpidamente Porque si yo quiero Ahorrarme 100 mil millones De pesos Prefiero Rajar jóvenes Y voy a decirlo así Rajar jóvenes Del estado Porque los jóvenes Pueden volcar Otro trabajo En el sector privado Tienen tiempo El jubilado No tiene opción De hacer Más ingresos Salvo que Vos vas a los domingos A la tarde Y encontrás Infinidad de personas De 75 años Manejando taxis Que alquilan Por el domingo Porque necesitan Hacerse Los 500 600 mangos Extra Que se hacen Manejando un auto Una locura Con una inseguridad Terrible para la calle Y Lo cierto Es que Es muy posible Que el gobierno No logre El ahorro que espera ¿Por qué? Porque el ahorro Que espera Lo da Si los cambios Sane Como el Excel dice Pero vos y yo Que tenemos Algunos años de vida Y de experiencia En el mundo De negocios También Meiter El Excel dice Una cosa Y la realidad Es otra Así es Porque en el camino La gente encuentra Trampas para Eludir Para evadir Para oscurecer Para blanquear Para enegrear Para azular Y para grisear Entonces El Excel Es muy clarito Muy prístino Pero la realidad Es otra Fernando Que es una persona Especialista en energía Sabe que los datos Geológicos Te dicen una cosa Y cuando metes el trépano Que sea lo que Dios quiera Hay veces que saca lo que querés Y otras veces no Fernando ¿Qué temitas hay Aparte de esta reforma En el sector energético Por estas horas? Lo que te quería Primero agregar Una cosa muy importante A la que vos estabas diciendo Que todo el plan energético Que está pensando Este gobierno Está atado A una sola variable Que es Que haya aumento De consumo Si no hay aumento De consumo De electricidad Si no hay aumento De consumo De gas natural Todas las reformas Que se están haciendo No van a tener sentido Porque no vas a tener A quien vender Todo lo que estás produciendo ¿Me entiendes? Sí, ese también A ver La condición sine qua non implícita De las medidas Que toma siempre El gobierno Desde el 10 de diciembre De 2015 Es Van a venir inversiones Va a haber crecimiento De la economía Va a haber Más puestos de trabajo Y va a haber Más recaudación Y entonces Es una condición Son condiciones Interesantes Pero ¿Sabés qué pasa? Una cosa es La sensación De que va a ocurrir Y otra es Lo que termina Por ocurrir Exactamente Y en el tema De energía Quizás en otros puntos Es un tema Que puede ser Subjetivo Y sujeto A discusión En cambio En el tema De energía Una molécula De gas Sale de un lugar Y es consumida En otro lugar Un electrón De electricidad Sale de una central Pasa por una Estación de transporte Y llega a un punto De consumo Si no existe Esa última parte Que es el punto De consumo No tiene sentido Toda la demás De valor Que fuimos Para atrás ¿Entendés? Exactamente Entonces Hoy las empresas Hoy las empresas ¿Qué es lo que están mirando? Y te digo Porque estuve Toda la tarde Hablando de este tema Con dos clientes A ver Primero ¿Cuál es el horizonte De precios Que hoy tiene La República Argentina En cuanto a precios De gas natural Y de electricidad? Porque hoy No está claro Ni siquiera está claro Qué es lo que va a salir De la audiencia pública En diciembre De precios de gas natural Y de electricidad Hoy no está claro eso Claro ¿Cuánto va a ser el precio En boca de pozo? Va a ser cinco Va a ser seis Va a ser siete No está claro Vos cómo vas a plantear Una inversión Todavía no tenés Un precio Casi a final de año Cuando vos tenés Que pedir el presupuesto Y ahí Número uno Sí Dale Número dos ¿Cuál va a ser El alcance De esta transformación Que están haciendo En Arsa De energías Integrales Sociedad anónima Una cosa así Y los activos Que van a vender A mano de quién Los van a vender En qué condiciones Se lo van a vender Fernando Hoy por fin Página 12 Que fue el único diario Que se dio cuenta Pone énfasis En el tema central De estas ventas Que han anunciado ¿Van a vender Dioxitex? Claro Yo te digo a vos Willy Que es Dioxitex Y no tenés ni idea No Le pregunto al operador Que es Dioxitex Tampoco tiene ni idea Dioxitex Dioxitex Tiene todo El tema Nuclear Argentino Argentina ¿Va a desprenderse De todos Los activos Nucleares Que tiene? La Organización Internacional De la Energía Atómica ¿Va a permitir Esas ventas? Porque una cosa Es la confianza Que tiene Con el gobierno Argentino Y otra cosa Con los potenciales Compradores Tercero ¿Nucleoeléctrica Argentina Se va a vender? Te dejo ahora A vos que sigas Fernando Mira Claudio Primero Hay una ley En la constitución Que dice Hay un artículo En la constitución Que dice Que Los activos Estratégicos Del gobierno Argentino No se pueden vender Salvo que existan Determinadas Condiciones Especiales Y que esté Autorizado Por una Alta mayoría En el Congreso De la Nación En la Argentina Todos los activos Nucleares Te voy a decir Es decir Todas las centrales Nucleares Que tenemos Están consideradas Dentro de ese rubro Por lo tanto En principio Yo te tendría Que decir Que no Que no las van a vender Siguen bajo la órbita Del Estado En segundo término Te estoy diciendo Que Todas las negociaciones Que se están haciendo Para ampliación Y o Construcción De nuevas centrales Atómicas Las está haciendo El gobierno Argentino El gobierno Argentino Directamente Con los posibles Empresarios Que la construyan Y con los posibles Bancos de inversión O empresas Que traigan Financiamiento Por lo tanto No está No está en el horizonte Ni el pensamiento De los actores De la industria Que las centrales Termonucleares Que Argentina En este momento Posee Se estén vendiendo Te puedo pedir Una corrección Fernando No hay ninguna parte En la constitución Nacional Donde se hable De venta De activos Estratégicos Eso es parte De una legislación Votada En el año Puede ser Que no figura En la constitución Nacional Pero en algún Lado de la Legislación Argentina Los activos Estratégicos No se pueden Vender así Nomás Lo dice La constitución De la ciudad De Buenos Aires Es la única Constitución De la nación Argentina Donde De las provincias Argentinas Donde sostiene El tema De la venta De activos Estratégicos Solo la constitución De la ciudad De Buenos Aires El resto Bueno mira Yo te contesto Hoy Yo te contesto Hoy Ni siquiera surgió La Ni siquiera surgió Esa idea Ahora Que puede ser Puede ser Si vos Si vos lo tenés En carpetes Porque evidentemente Algo sabés El control Lo que habla Lo que habla La constitución En el artículo 85 Es en el control Externo Del sector Público Nacional De aspectos Patrimoniales Económicos Y estratégicos Que no tiene Nada que ver Con este punto Pero más allá De ese dato Que no importa Lo cierto Es que La venta De dioxites Requeriría Y estoy de acuerdo Con vos Como todas Las ventas Activos Que pueda llegar A ser Aranguren A partir de ahora Requieren de una ley Nacional No puede Aranguren Vender nada 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 Si no tiene La autorización De la Nación Argentina Claro El tema Es que Ahí yo te voy A encontrar La trampa Como muy bien Decía Willy Yo no lo vendo Sino que cedo Un porcentaje Importante De acciones Entonces yo no estoy Vendiendo el 100% De la sociedad Sino que estoy vendiendo Un 80% Yo me quedo Con ese 20% Entonces sorteo Sorteo la ley El gobierno Está enfrentando En este momento Un juicio Por la Venta De acciones De empresas Cotizantes En el ANSES Porque Le devolvió A las empresas Todo el paquete Accionario Que tenía No Flujo De compra Venta De pequeñas Cantidades Sino que Negoció Con el grupo Controlante Venderle Toda su tenencia A esa compañía Hubo dos operaciones La que está en la observación Creo que fue la del grupo Pampa Y habría otra segunda causa Exactamente Básicamente En donde lo que establece Es que no se puede hacer eso Y se viola una norma Por eso digo Estamos hablando De las transportadoras de gas Exactamente Con lo cual El gobierno ahí Tiene un problema grande Interesante Porque habría violado Las normas Digo De la década del 90 Que son las que rigen Las compras-ventas De posiciones accionarias Sobre todo ventas De empresas estratégicas Y activos estratégicos nacionales Más allá de eso El impacto Del paquete Que estamos hablando Fiscal Fernando Y ya en un ratito Te despido Si seguimos con Will En el estudio Tuvo impacto En el sector energético Como paquete De reforma fiscal Y paquete De reforma Laboral En sí mismo Más allá de la Revolución 46 O cualquier otra Norma propia Interna Del sector energético Reclamamiento interno Estos paquetes ¿Fueron bien recibidos O mal recibidos? Definitivamente No No tuvieron ningún impacto Ni positivo Ni negativo Nada Porque ya A ver Ya se estaba hablando De una reforma Impositiva De El precio De los combustibles Ya se estaba hablando De una reforma Laboral Para los trabajadores De los no convencionales Así que Para el mercado Fue más de lo mismo No cambió Absolutamente nada Y qué efecto Tuvo Y qué efecto Tuvo Fernando La decisión De Juan José Agrangure De Bajar La cantidad De Biocombustible Contenido En naftas Que le regaló Le devolvió 5 mil millones De pesos De rentabilidad A las petroleras Y le quitó 5 mil millones De pesos De ventas anuales A las empresas Productoras De biodiesel Bueno Nadie entiende Qué fue lo que pasó Ahí La verdad Que nadie entiende Porque además Es lo que yo Te estaba diciendo De las medidas Controversiales Que vos no entendés Absolutamente nada ¿Por qué? Porque de golpe Le das Le das Una caricia En la espalda A las compañías Petroleras Y del otro lado Le estás clavando Un puñal Entonces los tipos No entienden A ver Este tipo ¿Para dónde está yendo? Son medidas Que no están Conectadas Nadie esperaba Nadie esperaba El descenso Del precio Regulado Del bioetanol Sobre todo En las provincias Del norte Que son las más afectadas Y bueno Alrededor de ese tema Yo no estoy autorizado A hablar todavía Pero están surgiendo Determinadas versiones De determinados negocios Entre particulares Y empresas públicas Que van a dar Mucho que hablar Mi querido Claudio Van a dar mucho que hablar Don Fernando Meiter Pese a que me cagó Dos veces en el día No una Dos Dos Ya me lo vas a pagar Cada una de ellas Con una bondiola asada Pero lo charlaremos en privado Gracias por haber estado Por Skype Y gracias por mostrarnos Ese momento Tan íntimo De tu casa ¿Quieres que se lo muestre de nuevo? No, no hace falta No hace falta Es suficiente Tanto nosotros Como los oyentes Hemos dado cuenta Fer, un abrazo enorme Un beso a Vivi Un beso a Diana Y un beso a los de ustedes Chicos Hasta luego Hasta luego Gracias Gonzalo Zay Y Miguel Rosenfeld Fueron los ganadores De los dos packs De entradas Para poder participar De la feria Masticar Gracias a todos Los que participaron En nuestra cuenta De Twitter Arroba Polemic Business Gracias por todo Lo que Hice el señor Martín Este de Stefano Nuestro productor Al fin Laburó Tres minutos Mientras que cobra Por toda la hora completa Hace como 5 minutos Que está revoloteando Por acá No sabemos que quiere No sé Pero dejalo Tiene ganas de irse Seguramente falta poco A ver Interesante Willy Lo que está señalando Habiendo presentado Las propuestas 5 especialistas Te dan 5 opiniones Diferentes Exactamente Problema de redacción Problema de interpretación Problema Me dijo Un laboralista Uno de los capos 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 Me dice Claudio Hay 15 artículos Que violan Jurisprudencia Del fuero Laboral De hace 10 años Puede ser Me dijo No sé a quién Hicieron redactar esto Estamos hablando De eludir Jurisprudencia Que debería conocer El redactor De la norma Vos pensás también Que el tema De la jurisprudencia Laboral Tiene tantas Variantes Tantas aristas Como casos Ha habido Nos hemos encontrado Muchas veces En la empresa Mismo En las cámaras Con situaciones Que son exactamente Igual Exactamente Igual Que se producen En otra En otra Localidad Del país Que no es Buenos Aires Y tiene un resultado Totalmente distinto Se supone Que la jurisdicción Y se supone Que la legislación Es nacional Claro Eso es uno De los graves Problemas Que es La laxitud Que existe En la interpretación En la República Argentina Guarda El sistema norteamericano Es pura interpretación Porque ni siquiera Hay código escrito Pero acá Y además Lo que se nota mucho Es La variación Según la lectura Ideológica Que se realiza O sea Yo te puedo Comprender Si una persona Es escuchar Lo de Elía O Aleuco Claro A ver Una cosa es que Una persona Trabajó con vos 28 días En tu trabajo Es empleado Efectivo O no efectivo Podemos discutir Plazo Si en el medio Hubo un feriado O no tuvo un feriado Pero no estamos Cambiando la definición De trabajo No Si esta prueba Por tres meses Eso si No Pero te digo Por ejemplo O sea El consorcio Consorcio De mi edificio La mayoría De las administraciones Contratan A un estudio De computación Para que lleve Toda la parte De carga De datos Porque no tienen Estudios propios In house De computación Si señor Le dan A una empleada Para que trabaje In house Y haga todas las cargas Después de un tiempo Esta persona No empieza a cargar La información Entonces Lo que pide De la empresa Es que la saquen Del in house La sacan Del in house Y hace una demanda Y la señora Decidió Hacer una demanda Contra La empresa Que trabajó Y solidariamente A los nueve Consorcios En la cual Ella hizo Carga de información Y claro Tiene que multiplicar Por nueve La demanda Y hace 700 mil pesos Piden Por una Decisión De este tipo Claro Obviamente A vos te obliga A una gran cantidad De medidas Pero vos decís Claro Hay una tanda De abogados Laboralistas Que han creado En la industria A mí me gusta Con cuatro Abogados Diferentes Causas Laborales Van al juzgado Pide prueba Y que dice Miren Acá están mis libros No figuran Estas personas Como empleados Yo pago por banco Estas personas No están Este No hicimos nunca Ningún pago Viene la empresa De seguridad Y dice Nunca Entraron gente A esta empresa Con esos nombres Y viene el sindicato Y dice Nunca tuvieron Esos empleados Ahí adentro Y el juez Falló en contra Entonces la pregunta es ¿La justicia Hace justicia? ¿O está en connivencia Con algunos muchachos Para vaciar En la empresa? Obviamente La constructora Cerró Y dejó 53 personas En la calle El otro día No me acuerdo Donde Pero escuché Un planteo Que tiene mucha lógica Y es muy Es muy Del día a día Vos tenés Una Una Pipime Un mini kiosco Algo Donde vos tenés Uno empleado Dos empleados Uno de ellos Que te haga Una demanda Por Cientos de miles De pesos ¿Cómo termina la cosa? Tres personas Que se quedan sin trabajo El dueño Y los dos Pero hay un abogado Que se cobra un auto nuevo No sé si puede llegar A cobrarlo Porque de dónde Va a sacar la plata Acá hay una ilógica No una lógica Hay una ilógica En todo esto Pensando que Los dueños De pipimes De pimes O de mes O los empresarios De la Argentina Nos sobra la plata Para regalársela a ellos No, pero lo que pasa Es que te la cobran Al tarde o temprano Se quedan con tu casa Con tu auto Hay gente Que hace bien las cosas Y hay gente Que no hace bien las cosas Bueno Y termina por cagarse con todo Bueno En pocas palabras Si nos tenemos Que poner a hablar De tema De la reforma fiscal O laboral Tenemos para 100 programas más Sí señor Pero acá hemos terminado Puedo Dos noticias Rápido, rápido Dos noticias al final Hoy quiero hablar Y no me dejan No, lo que pasa Es que venimos Que buscan algunos tiempos La familia de Abril La nena que falleció en la plata Durante un robo Donó su corazón para Justina Que era la chiquita Que estaba esperando Pero lamentablemente No se pudo usar Porque no es compatible Con el tipo de muerte Que tuvo La nena Agustina Abril No, no sabía eso Y el último tema Es que le echaron A Cristina Kirchner En Río Gallego Sí señor Gracias por esto Nos vamos Finaliza Polémica en el Business Programa número 159 Este es un programa De Claudio Estefano Hoy en la conducción Que les habla Claudio Gerutini Martín de Estefano Producción Gerardo Subirana En la operación Willy Nervi Gracias por estar con nosotros Chau Un abrazo ¿Cómo llegaste tan rápido? Moto nueva De 0 a 100 En lo que canta un papagayo Che, ¿no se dice En lo que canta un gallo? Faros LED Frenos ABS Me parece que es gallo, ¿eh? ¿Querés dar una vueltita o no? Dale Con los préstamos personales Suba del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiere ver crecer La oferta corresponde A la cartera de consumo Sujete o evaluación crediticia Consulta detalles del producto En bancocidad.com.ar Jamón crudo con hueso Cabaña Argentina El regalo corporativo ideal Para agasajar y premiar A sus colaboradores Y clientes estratégicos Jamón crudo con hueso De 8 kilos Jamonero de madera Y acero inoxidable Cuchillo feteador De diseño exclusivo Delantal ecológico Y una caja diseñada Para contener además Dos botellas El regalo Cibarita Por excelencia De Cabaña Argentina Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Seguir conectados Nos conviene más que nunca Contratá el combo único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas Desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo llamando al 0800-888-1010 Unimos Arnet y personal Para que ahorres mucho más Internet adentro Internet afuera Arnet y personal Promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en arnet.com.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Techin, ingeniería y construcción Cada misión cumplida es un nuevo comienzo En Banco Macro queremos estar con vos Proyectemos, construyamos y progresemos juntos Macro, tu banco cerca, siempre Ford anuncia la incorporación de tecnologías Usualmente reservadas para las versiones tope de gama a sus catálogos SE y SE Plus De esta manera, Ford continúa profundizando la democratización de las tecnologías Que marca el lanzamiento del nuevo Focus a sus catálogos de entrada ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la Tierra? ProFertil. Vida para nuestra Tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas, los 365 días del año Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed, más de 30 años generando sonrisas Él es Lucas y nos quiere contar algo Como todo encuentro, él tiene parte de magia, ¿no? Y puede ver destino, no sé Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas Y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso Adoptar es volverlo parte de tu vida Y volverte parte de la suya Adoptar es todo Conocer el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gob.ar Barra adopción Vamos Buenos Aires Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más Vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie Vos sabés que eso también está bueno Estar bien es lo primero Galeno La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río A través de su programa Universidades El banco apoya a la educación superior pública y privada Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consultenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero Bajos 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 Gracias por ver el video.